750 jóvenes y personas vulnerables de la provincia que se encuentran en situación de desempleo tendrán acceso a formación cualificada y remunerada mediante becas gracias al Promueve 6, una iniciativa comunitaria que desarrolle y gestiona la Diputación de Ciudad Real y financia el Fondo Social Europeo en un 80%. Con una inversión de casi 9 millones de euros se van a impartir 50 acciones formativas en 40 municipios de la provincia. El plazo de solicitud para participar en el programa Promueve 6 finaliza el 14 de febrero. Lanzamos una oferta formativa muy potente dirigida a 750 jóvenes y personas vulnerables que están en situación de desempleo que necesitan formarse, cualificarse y obtener un certificado de profesionalidad. Mientras se forman, se cualifican, van a recibir una beca mensual del entorno de los 537 euros y vamos a conseguir de esta manera insertar a estos hombres, a estas mujeres, en el mercado de trabajo, en actividades y profesiones que están de plena actualidad y que en estos momentos son muy demandadas por todas las empresas. Los itinerarios formativos responden a necesidades locales generadoras de empleo que detectan las entidades solicitantes por sí mismas o en colaboración con los agentes sociales y entidades del tercer sector.